comenzaremos utilizando un esmalte blanco en este casito es un esmalte de finger paints que ya aplique en mi unita a continuación utilizaremos este color para el fondo del manicure y después utilizaremos el color negro con pintura acrílica negra y un pincel de este tipo haremos el trazo negro al costado de fondo esperaremos que seque y finalizaremos con un top coat y prácticamente el diseño quedó listo bien queridas amigas este es el diseño que les presento el día de hoy espero que les haya gustado este diseñito que lo hice con mucho cariño para todos ustedes es en un fondo blanco bien bonito eso es todo queridas amigas nos vemos prontito bye